Santiago, Jesús y Paula Andaya, mi retoñito Cuando llego a tu casa, noto que a ninguno allá le caigo bien Ay que dolor, que ni una silla me brinda Y me toca sentarme en un banquito, esperar a que salgas mi amor Y me miro a mi mismo y me di, que el ser pobre no me va a impedir Que ella me quiera al fin, al fin, al fin Y me voy por el mismo camino, miro hacia atrás y veo a tus amigos Como ríen de mi, de mi, volteo mi rostro, pienso y di No importa porque soy feliz Ay déjenme, con mi ropita vieja Déjenme, con mi camisa vieja Déjenme, con mi zapato viejo No importa porque ella me quiere así Ay déjenme, con mi ropita vieja Déjenme, con mi camisa vieja Déjenme, con mi zapato viejo No importa porque ella me quiere así Ay que dolor Me da cuando ellos se burlan de mi Ay que dolor Me da porque no puedo verte a ti Ay pero yo En el camino, en el camino comienzo a decir Que lo mejor Del cuento es que ella se muere por mi Pero déjenme, con mi ropita vieja Déjenme, con mi camisa vieja Déjenme, con mi zapato viejo No importa porque ella me quiere así José Rafael Romero María Mercedes Y Rafael Alcines Lindo Doctor Oscar Miranda Cariño Cuando salgo con ella Veo cuando la gente empieza a murmurar Ay que dolor Como si envidia les diera Porque tengo a la mujer más bonita De todita la región Ella coge y me abraza de propio Me regala un besito y me dice No prentes atención Que lo importante es que yo a ti te quiero Y jamás me ha interesado el dinero Me importa tu corazón Miro hacia el cielo Y mil gracias le doy a Dios Ay déjenme, con mi ropita vieja Déjenme, con mi camisa vieja Déjenme, con mi zapato viejo No importa porque ella me quiere así Ay que dolor Me da cuando ellos se burlan de mi Ay que dolor Me da porque no puedo verte a ti Ay pero yo En el camino comienzo a decir Que lo mejor Del cuento es que ella se muere por mi Pero déjenme, con mi ropita vieja Déjenme, con mi camisa vieja Déjenme, con mi zapato viejo No importa porque ella me quiere así Ay déjenme, con mi ropita vieja Déjenme, con mi camisa vieja Déjenme, con mi zapato viejo No importa porque ella me quiere así Ay déjenme